La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si bien mi madre, bueno, cuando ella estaba con vida, yo no estaba en el camino del Señor Y yo sé que muchas veces por sus ojos me han corrido para que yo vuelva al camino del Señor Y Dios me la llevó a mi mamá y bueno, yo comprendí que tenía que volver Y acá estoy, quiero agradecer al Señor Y acá estoy, quiero agradecer al Señor Cuando yo estaba perdido en otra serie andaba yo Mi madre siempre me hablaba y me aconsejaba a servir al Señor Pero al revés yo fui y camino seguí En el marco y en los vicios yo siempre vi Cuando la vecina encontré, yo era no estaba por mí Un rato a Dios de los cielos que obraré en mi ser Yo me estaba escuchando sin ruego a llegar hasta yo conmé Y yo mi vida tomó, de mí se compadeció Y me nació de mi madre, de una contenta Y yo mi vida tomó, de una contenta Y yo soy el hijo de Dios Y yo con vos, por tu caminar Que viví en tu vecino, de donde fuera una noche Gloria, Dios Gózate al Señor Gózate al Señor, gózate al Señor ¡Gózate al Señor! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!